Maneje usted con mucha precaución, siempre se lo insistimos, no exceda los límites de velocidad, no maneje cansado, no maneje alcoholizado, drogado, en fin, hay múltiples factores que pueden llevarnos a un accidente. Y esto se lo comento porque allá rumbo a Mirasierra se presentó un percance en donde se ve involucrada una familia. Dentro de esta familia, un pequeñito de 8 años de edad. Ponga usted atención. Tras perder el control del volante, un padre y su pequeño hijo sufrieron una volcadura cuando se dirigían hacia su domicilio en la colonia Mirasierra. El reporte al sistema de emergencia 911 se registró minutos antes de la medianoche sobre el boulevard Mirasierra, por donde viajaba un padre y su hijo, a bordo de un matiz color plateado para dirigirse a su domicilio, pero al llegar a la altura de la calle 14 sufrieron un percance vial. Según mencionaron los oficiales, el conductor habría perdido el control del volante debido al exceso de velocidad, lo que provocó que chocara contra una luminaria del camillón central que terminó por derribar para finalmente quedar volcado sobre el carril contrario. Tras el fuerte estruendo, vecinos salieron a ver lo que había ocurrido y auxiliaron a ambos involucrados rompiendo el cristal trasero y lograron sacar al menor y su padre, mientras que se pedía el apoyo al 911. Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Civil Coahuila, quienes mantuvieron a resguardo al menor de 8 años de edad, que presentaba una lesión en su rostro debido a varias cortadas que le ocasionaron los cristales rotos. Al lugar arribaron paramédicos de grupos de rescate independientes y protección civil, al igual que el personal de la Cruz Roja, para valorar al menor y descartaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Elementos de tránsito municipal abanderaron el lugar del accidente, mientras que una grúa remolcaba la unidad a una zona segura para deslindar las responsabilidades y que se paguen por los daños ocasionados al municipio. Para Telezócalo, informa Eric Briones.